Llega papá, se va a escoger el mundo de directas Me gusta el bar de la mujer del peluchero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide que sube la mujer del papillero Y la verdad me está pidiendo su amor Me gusta el bar de la mujer del peluchero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me gusta la carne, la mujer del papillero Y la verdad me está pidiendo su amor La mujer del marinero quiere clangar La mujer del carnicero sin tan ira La mujer del chopper quiere palanca La mujer del guerrero quiere hierro La mujer del extranjero quiere sony La mujer del futbolista quiere un gol La mujer del paladero quiere su baguette Y la mujer del cantinero quiere un gol Me gusta el bar de la mujer del peluchero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide que sube la mujer del patrullero Y la verdad me está pidiendo su amor Me gusta el bar de la mujer del peluchero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide que sube la mujer del patrullero Y la verdad me está pidiendo su amor Quiere comida la del cocinero La mujer del cabello para la del coquero Quiere conca la del coquero La unión rica porque soy capero La del zapato, la del tabaquero Quiere el tabaco, viene el rojo de taquina citado La del pelarista, el fuego del cuapo La mujer del carnicero La mujer del carnicero La mujer del pistola La mujer del patrullero La mujer del cabello Ya me está pidiendo su amor La mujer del patrullero Y el carnaval Y el carnaval Y el carnaval Mucha sorpresa Pa' la cabeza Que rico mami Esta es la fiesta Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Se pide que sube la mujer del patrullero Y la verdad me está pidiendo su amor Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne, la mujer del carnicero Me gusta la carne, la mujer del patrullero Y la verdad me está pidiendo su amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!